Sola Siempre encuentro mi amabola para hablar Escribo cuando se terminan las horas Siempre encuentro mi amabola para hablar Sola Siempre encuentro mi amabola para hablar Más y miro para adentro y no está El tiempo es un efecto fugaz Siempre vuelve para atrás Bebo tu rocilla soñando al mar Me embebo en un vaso de cristal No volverán Es que ya no intento escapar Bebo tu rocilla soñando al mar Me embebo en un vaso de cristal Voy a caminar por el filo otra vez Siento intenso floreceré Flores caerán caen Siento, siento Siento, siento Voy a caminar por el filo otra vez Siento intenso floreceré Flores caerán caen Siento, siento Una vez que lo siento Siento que está cerca Siento que está cerca Bebo tu rocilla soñando al mar Me embebo en un vaso de cristal No volverás No volverás Me es que ya no intento Bebo tu rocilla soñando al mar Me embebo en un vaso de cristal Me es que ya no intento Bebo tu rocilla soñando al mar Bebo tu rocilla soñando al mar Me embebo en un vaso de cristal Sola Siempre encuentro mi amapola para hablar Escribo cuando se terminan las horas Siempre encuentro mi amapola para hablar Gracias por ver el video